Los abogados del general en situación de retiro José Efraín Ríos Montt lograron evitar de nuevo que su patrocinado fuera ingresado a un hospital de salud mental. Mientras fiscales del Ministerio Público y personal de la Cruz Roja permanecían esta mañana en las afueras de la residencia de José Efraín Ríos Montt para trasladarlo al Hospital de Salud Mental Federico Mora, su equipo de abogados logró impedir por segunda ocasión que la orden del juzgado ve de mayor riesgo se cumpliera. Todos los sujetos procesales, el Ministerio Público procede a retirarse en este momento y la Policía Nacional Civil, Procurador de Derechos Humanos, porque nos otorgaron el amparo provisional. Y entonces damos la gloria al Señor porque hubo un tribunal que se atrevió a resguardar el derecho constitucional de la vida de mi defendido José Efraín Ríos Montt. Por lo tanto, las evaluaciones, como siempre lo hemos manifestado, lo hemos dicho, no nos hemos opuesto a que sea evaluado, pero que sea evaluado en un lugar digno, en un lugar diferente, que cuente con las condiciones adecuadas para ello. La Sala Cuarta de Apelaciones solicitó que se designe otro hospital para realizar las pruebas clínicas, argumentando que el Hospital Federico Mora no reúne los estándares necesarios en defensa de derechos humanos de los pacientes. Los jueces a cargo pretendían que el exjefe de Estado fuera sometido a una serie de evaluaciones en dicho hospital para establecer la veracidad del informe del Inasif, que lo declara mentalmente incompetente para enfrentar un segundo juicio.